Diccionario. Arroba diccionario. Una barandilla es una estructura de soporte o protección que se instala a lo largo de bordes, escaleras, pasarelas o balcones para evitar caídas y proporcionar estabilidad y seguridad a las personas. Generalmente está formada por un conjunto de barras o tubos colocados vertical o horizontalmente, y puede estar hecha de materiales como metal, madera, vidrio o plástico. Las barandillas son comunes en edificios públicos y residenciales, así como en áreas al aire libre, y su diseño puede variar en estilo y funcionalidad según el lugar y el propósito específico. Además de su función de seguridad, las barandillas también pueden tener un valor estético, complementando la arquitectura del entorno.